¿Qué tal, damas y caballeras? Muy buenas noches. En estos momentos nos encontramos a la orilla del río Bravo, donde supuestamente se escucharon personas pidiendo auxilio y ya andan los oficiales, las autoridades de protección civil, así como también la Policía Preventiva Municipal, se encuentran en el lugar dispuestos a brindar ayuda, ya andan buscando a las personas, sin embargo, todavía no tienen una idea clara. Ya vienen llegando también los bomberos a este lugar y vienen llegando, al parecer, los elementos de bomberos que se encuentran arribando aquí, justo debajo del puente internacional número 2. Allá vienen, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias, solamente para darle a conocer a usted el movimiento que se está registrando en este lugar, debido al supuesto, a la llamada de auxilio de algunas personas que se venían cruzando y la corriente del río se los estaba llevando, sin embargo, no hay absolutamente nadie, no se ve nadie. Las autoridades, los elementos de protección civil se encuentran allá abajo, pues buscando exhaustivamente, sin embargo, hasta ahorita no se ha visto absolutamente nada. Allá se encuentran también elementos y autoridades del lado americano, sin embargo, ahí van llegando los bomberos. Aquí andan buscando, se encuentran varias autoridades también del lado americano, en este lugar, se encuentran los bomberos, ya llegó el erórico cuerpo de bomberos, los elementos de protección civil. No se vio nada, no se ve nada todavía. Allá se encuentran las autoridades, quizá pasaron, porque allá están las vans. Allá se ve gente del lado americano. Pero están los alambres de púas ahí interviniendo, entonces, pues está medio complicado para poder cruzar al vecino sea país, sin embargo, se encuentra el departamento de la Border Patrol, y podemos apreciar también un par de trocas del departamento de la policía de la ciudad de Igualpas, Texas. Sin embargo, no hemos confirmado nada. Allá se ven algunas personas, la silueta, las siluetas de algunas personas justo allá por la van. Allá tienen, al parecer, algunas personas detenidas. No se sabe con exactitud. Ahí nos están, estamos viendo, estamos apreciando. Al parecer ya fueron levantados por las autoridades americanas, porque de este lado, y aquí en el lado mexicano, también se encuentra, mire usted, andan buscando exhaustivamente. Pero de aquel lado, pues ya hay varios vehículos oficiales. Allá van llegando más, allá va llegando una van también. Pues sí, al parecer, las personas que estaban pidiendo auxilio lograron pisar el suelo americano y fueron detenidas por parte de autoridades de los Estados Unidos. Por lo que podemos ver, a través de las imágenes y a través de los carrizales se alcanzan a apreciar algunas siluetas y algunas personas que tienen ahí detenidas y sentadas. Hasta aquí la información, damas y caballeros. Por lo pronto, las autoridades y el heroico cuerpo de bomberos no hicieron caso omiso al llamado. Asistieron. No se ve nada ni nadie aquí. No hay ninguna voz pidiendo gritos ni auxilio ni nada. Sin embargo, en el lado americano se alcanza a apreciar entre carrizos autoridades del Departamento de Policía, así como también autoridades de la Patrulla Fronteriza de la Border Patrol que tienen algunas personas. Llegaron dos vanes. Está una van estacionada color blanca y llegó otra que, al parecer, también van a recoger a estas personas. Gracias. Que pase usted. Muy buenas noches. Una movilización más aquí a la orilla del río en esta noche. Que pase usted un excelente...